Saludos amigos de Nación.com, arrancamos Nación Deportiva en nuestro programa sobre el Campeonato Nacional, Selección Nacional y otros temas. El día de hoy enfocado específicamente a la Selección Nacional y por qué Jorge Luis Pinto perdió fuerza para ser el técnico de la Selección Nacional. Su servidor es Steven Oviedo en compañía de Daniel Jiménez. ¿Qué le parece Daniel? ¿Por qué don Jorge no está dentro de los cuatro finalistas para dirigir a la Selección Nacional? Primero un saludo para usted Steven, para todos los amigos de Nación.com. Considero que después de los análisis realizados por la Comisión Técnica que nos explicaron 18 parámetros que tomaron en cuenta para este proceso de selección, de ir pasando los filtros hasta llegar a estos finalistas y que no está el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, es por un tema de que se le fue restando evidentemente puntos en algunas áreas donde no era bien calificado. Por ejemplo, se le otorgó un 5% a si era exjugador y Jorge Luis Pinto no fue exjugador. Sí, ya ahí perdió 5 puntos. Ya ahí perdió 5 puntos. También yo creo que otro de los aspectos, dentro de las evaluaciones que hubo, manejo de prensa. Yo creo que también don Jorge no es que tiene una mala relación con nosotros, pero ha tenido roces con muchos medios, con mucha gente, porque él considera que han ido en contra de él y no siempre tiene una buena empatía con los medios de comunicación. Creo que es otro de los puntos que se habló el día de ayer. Sí, y otros también rubros que se tomaron en cuenta fue el discurso del entrenador, qué pasa o qué dice cuando gana, cuando pierde, cuando hay temas arbitrales de por medio, qué tan polémico es. Yo creo que sin duda alguna este tipo de parámetros es los que en una evaluación objetiva, como la que se realizó por parte de la Comisión Técnica, es donde empieza a perder fuerza, donde empieza a quedarse. Claro, había otros aspectos, Daniel, donde creo que don Jorge tendría que haber sido el mejor calificado, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de currículum, ¿verdad? ¿Qué más que lo que ya hizo don Jorge con la Selección Nacional en Brasil 2014, en equipos en Colombia, en equipos en Costa Rica? No llevó, lamentablemente, para ellos a la Selección de Honduras al Mundial, pero con un equipo medio limitado, estuvo cerca la Selección Hondureña. Pero entonces, ¿para usted es injusto que don Jorge no esté dentro de los números cuatro? Yo no sé si es injusto, ¿verdad? Creo que él sí, en algunos aspectos, tiene que tener calificaciones muy altas, de currículum, de experiencia, ¿verdad? Pero en el tema, por ejemplo, del liderazgo, no digo que don Jorge no sea un líder, sino el liderazgo que necesita Costa Rica, o el liderazgo tan positivo que puede tener este nuevo grupo, tal vez don Jorge no lo calificaron de la mejor manera, ¿verdad? Lo que ya mencionó usted, de manejo de grupo, el caso de la empatía con la prensa, también lo de haber sido jugador. Entonces, hay ciertos aspectos donde don Jorge yo le pongo un 100 y hay otros donde yo le hubiera puesto un 1. Sí, también yo creo que en temas de discurso o de empatía, también, uno ve que Luis Fernando Suárez, que Bucetich, tienen un mejor ambiente también dentro de la Federación Costal Vicente de Fútbol para una eventual llegada, tanto de uno o de otro entrenador. Entonces, uno ve que, que si bien don Jorge sí ha hecho lo que Luis Suárez no ha hecho, lo que Bucetich no ha realizado, pero, evidentemente, no hay un buen ambiente para sentarse a negociar con él, para después llamar a jugadores que tal vez hayan tenido algún roce en el pasado, y eso hace un pasado de hace cuatro años, ¿verdad? Pero continúa. Yo no veo, por ejemplo, yo sé que don Rodolfo Díaz Lobos es una persona muy profesional en su trabajo, los miembros de la Comisión Técnica, encabezados por don José Jaikel, pero yo no veo a la Federación sentándose a negociar con don Jorge. O sea, honestamente, no era algo que veíamos posible. A mí me sorprendió mucho cuando, dentro de los últimos ocho nombres, estaba el de don Jorge. Yo no creí que fuera a llegar tan largo. Eso fue una muestra del trabajo objetivo que realizó esta comisión, pero ya con todo el análisis que nos dieron de los rubros que se calificaron, sí, yo creo que a don Jorge no le alcanzaba para ser el técnico de la Selección Nacional, pese a que tenía unos puntos muy altos, como los que ya mencionamos, pero había otros muy bajos. Entonces, esto era complicado. Yo lo veía muy difícil una tercera etapa de don Jorge al frente de la Selección. Y también que uno dice, bueno, hay jugadores específicos que no se expresaron de muy buena manera de don Jorge. Entonces, él va por ambas vidas, ¿verdad? Ya también, días atrás, Brian Ruiz había dicho que el capitán de la Selección, nada más y nada menos, ¿verdad? Había dicho de que tal vez volver a ese pasado en específico no iba a ser tan buena idea, iba a ser un retroceso. Eso fue lo que externó en ese momento. Y don Jorge es interesante cuando él se le preguntaba sobre eso, sobre la molestia de los jugadores. Y él decía que eran dos, dos o tres jugadores los que no lo querían, que todos los demás sí lo querían, ¿verdad? Que yo no creo que esté tan cercano a la realidad, ¿verdad? Don Jorge sí tuvo mucho problema en el manejo de ese camerino, Daniel. Sí, Steven, y no me cabe la menor duda de que don Jorge es un excelente entrenador. Podrían pasar años de años y no igual a la gesta que se realizó en Brasil 2014, pero también la federación se hizo un trabajo objetivo de esta comisión y creo que evidentemente que no esté dentro de esos cuatro, tampoco quiere decir que esté descartado del todo, porque si ninguno de estos cuatro, que lo ideal es que aquí esté el seleccionador, pero si alguno de estos no llega a ninguna negociación satisfactoria, empiezan a ir por los restantes. Sí, a mí algo que me gustó que se evaluara en esto que hizo la comisión técnica era la expresión de los entrenadores, cómo se expresaban ante los medios de comunicación. Fue algo que honestamente le criticamos mucho a Óscar Ramírez en su etapa anterior porque a veces no entendíamos bien los mensajes de don Óscar, ¿verdad? Por cómo él se expresaba y creo que obviamente se necesita un buen verbo para explicar bien las situaciones, para que la gente no le queden dudas. Sí, pero tampoco tiene que ser un orador. No, pero que hable bien. Pero por lo menos que sea claro en lo que responde cuando se le pregunta, ya sea que quiera responder la consulta o evadirla, pero por lo menos que sí ilvane una idea dentro de lo que está diciendo. Así es, y por cierto pueden encontrar una entrevista con Víctor Manuel Bucetich, uno de los candidatos fuertes para dirigir la selección nacional en Nación.com.